Gracias por conectarse a nuestro análisis de estrategia semanal. Mercado catapultado por dos noticias muy positivas. La elevada eficacia de la vacuna de Pfizer de un 90% frente al 60-70% que se podría esperar inicialmente y el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Acontecimientos que claramente demuestran que la estrategia de inversión correcta en un entorno como la actual es la de invertir pensando ya en 2021 y en un mundo con el coronavirus bajo control. Mucho más que fijarse en los dientes de Sierra del Mercado y en el crecimiento económico de corto plazo que de hecho para el cuarto trimestre se ralentizará particularmente en Europa. Pero vayamos por partes. La vacuna de Pfizer, la eficacia del 90% y el elevado margen de seguridad que ha mostrado la fase 3 del estudio permite pensar ya en no autorización por parte de la FDA a finales de mes. Y tras un par de meses más pues comenzar ya con el procedimiento de emergencia. Aunque estas noticias siempre hay que cogerlas pues con cierta cautela y la universalización de la vacuna y las exigentes condiciones de temperatura harán que no se pueda distribuir de una manera inmediata pues Pfizer ya habla de 50 millones de dosis para este año y de 1.300 millones para el que viene. Las noticias son muy positivas y por primera vez hacen pensar en un escenario real post-Covid. Elecciones norteamericanas. Aunque Trump no acepta el resultado y todo apunta a que no va a facilitar la transición de poderes Biden se ha impuesto pero con menos respaldo del que le atribuían las encuestas. Por ello parece que finalmente pues no podrá controlar el Senado lo que le impedirá legislar con comodidad y no podrá implementar pues todas sus propuestas como subidas de impuestos o cambiar la regulación en algunos de los sectores más controvertidos como el farmacéutico, banca o grandes oligopolios tecnológicos. Todo esto hay que cogerlo todavía con pinzas. Hasta comienzos de enero no vamos a conocer el resultado final de los senadores de Georgia. Pero desde nuestro punto de vista aquí lo fundamental son tres puntos. El riesgo de cola se reduce. El foco regresará a la negociación de un nuevo paquete fiscal que previsiblemente se aprobará a comienzos de año y que en el peor de los casos será de un 7% del PIB, que era la propuesta republicana antes de las elecciones. Y el New Green Deal. Biden reintroducirá a EEUU dentro de los acuerdos del clima de París del año 2015. Pero será determinante ver en qué medida un Senado hostil le permitirá cumplir con los 2 billones de dólares a 4 años prometidos. Si lo logra, resituaría otra vez a EEUU dentro de la gran ola verde por la que otros países están apostando como pilar de la reconstrucción. Con todo esto, ¿qué podemos esperar para los mercados de cara a los próximos días? A pesar de las subidas más recientes, veo poco probable una corrección en el corto plazo. Ahora, más que si se implementa más confinamientos y en el impacto negativo que los mismos puedan tener en el crecimiento económico, el mercado ya no tiene duda sobre la existencia de un remedio para la COVID. La pregunta se ha desplazado radicalmente hacia el para cuándo, favoreciendo la rotación sectorial iniciada ya hace unas semanas, sobre todo hacia sectores más rezagados. Nosotros continuamos insistiendo en que las industriales continuarán beneficiándose y que frente al riesgo que presentan continuarán haciéndolo muy bien. La otra gran pregunta es si se ha terminado el potencial para algunos de los sectores que han precisamente liderado todo el proceso de subida como el sector tecnológico. Pensamos que no. Su crecimiento de beneficios es fuerte y estructural, pero a corto plazo pues el dinero se va a ir hacia los sectores más centrados en la reapertura de la economía, los más castigados, como industriales, energía e incluso financieros. Gracias por ver el video.